Pues bueno, ya estamos de vuelta en Isla 9, que por alguna razón tenemos que hacer algo aquí Así que vamos a ir a... primero a reclutar al que nos dio el blocher rosa O no Si, vamos a ir a por él Está arriba del todo Es un paseíto, pero bueno, merece la pena Aquí es, así que vamos a por él También vamos a hablar con todos los ciudadanos, porque a lo mejor encontramos algún rumor a un personaje Que se está mirando por ahí, por internet Que tampoco me he salido todos los personajes donde están Maestro Gareth Ah, joven maestro Rainbatch ¿Qué le parece mi artesanía? Bellísima La estoy usando con gran cuidado, como prueba de una bella amistad ¿La está usando? Pero si es tan frágil, bueno Está bien, supongo No esperaba que la usara A decir verdad tengo una idea, señor Cero ¿Puedo ir yo también? Por favor, deje que me eche un vistazo a la cresta de rosa de vez en cuando Se lo ruego, por favor Entonces me preparo ya mismo Y ahora, por favor, discúlpenme Y vale, y se nos une Así, por la face Y bueno Como he dicho Voy a hablar con toda la gente del pueblo Para ver si encontramos algún rumorcillo o algo que me Lleva a estar un personaje, ¿vale? Vamos a hablar con la gente del pueblo Vamos a ver qué nos cuenta Mientras no me demostréis lo grave que esta es la situación No os ayudaré Este es el señor dorado ¿El señor dorado? ¿El rey de Obel te ha confiado sus poderes? ¿Te los ha confiado a ti? Por favor, que los de Ney se nos unan Sí, unámonos y luchemos Este pueblo sería muy próspero en el comercio Pero ahora la mayoría de los jóvenes se marchan a sitios como Obel Pero es un buen pueblo También nos llevamos bien con los Naikobol Sí, sin duda Este es un pueblo agradable y tranquilo En teoría sería fácil cooperar con vosotros Pero si este pueblo fuera atacado por haberos apoyado ¿Qué haríais en ese caso? Hablas con talidadismo De cierto modo, creo que eso te impide ver la realidad Suspiro, suspira, suspira Para garantizar la seguridad de este pueblo Expansionado, os ayudaré Por favor, lleváos cuantos habitantes quieran partir Vale Vale Pues dice que nos llevamos a cuanta gente que irá a ayudarnos en la pelea Así que vamos a volver a entrar a que sea el jefe No, creo que tenemos que salir enteramente del pueblo Para poder conseguir el personaje Bueno, pues vamos a salir de Isla Nai Y vamos a volver a entrar Sí, vamos a ir para arriba Y adentro Anda Jefe del pueblo ¿Son estas las personas? Sí, este es el señor cero del 108 estrellas Los dos os deberíais ir con él Así que eres el señor cero Yo me llamo Kevin Y yo soy su esposa Pam Solíamos tener una tienda de té y pasteles en Iluya Pero seguro que lo sabéis Iluya fue atacada por los crew y casi todo el mundo Por favor, llévanos con vosotros Quizá lo único que podamos hacer por vosotros sean pasteles Pero por favor Somos juntos Muchas gracias, mi esposa y yo haremos todo lo que podamos No seremos un obstáculo para ti Jefe del pueblo, muchas gracias por todo Sí, sí No os preocupéis por mí Vosotros dos tenéis cuidado Vuestras vidas se salvaron una vez Apreciadlas ¡Lo haremos! Bien, dos personajes más Estoy contento Pues bueno De momento aquí ya no podemos hacer nada más Porque estoy buscando el rumor de un personaje Que está en puerto medio Pero no aparece Así que vamos a ver Que no esté para el futuro Vamos a ir al barco Me voy a poner el mapa A ver si me indica alguna ruta en específico Y si no Iré a la sala de De operaciones Del barco A lo mejor ahí me dicen algo interesante A ver qué pone Nada, ¿no? Sí, vamos a tener que ir a la sala de operaciones Seguramente iremos ya a Rathril A atacar a Rathril Así que vamos a ir preparándonos Así que vamos a echar el ancla Y a por las cosas A la sala de operaciones Sí, vamos a la sala de operaciones Hay que ir para abajo Sí Sala de operaciones Por fin iremos a Rathril Aunque allí están los caballeros De poco sirven incluso Para la tierra de Gaien Actualmente Rathril está ocupada por Kuluk Pero allí solo está Destacada una pequeña guarnición No hay gasto de ningún gobernante fuerte Su antiguo gobernante huyó Y los caballeros prácticamente han desaparecido Resumiendo Ahora que no hay ninguna autoridad Es el momento de ir a por ellos Si expulsamos a Kuluk de Rathril Aguentaremos enormemente nuestro poder Vamos a reconstruir Conquistar Rathril para Gaien No sé Es que no sé qué hay que responder Depende de cómo reaccione Gaien Pero puede que se declare la independencia Como en Puerto Medio hace 7 años Personalmente no dejaría un territorio Sin regimiento Si fuera importante para mi país No hubo absolutamente ningún refuerzo de Gaien Cuando Kuluk atocó Ni cuando ocupó Rathril ¿Verdad? Dicho de otro modo En Rathril no hay nada Que valga la pena Además Eso significa que Gaien No tiene recursos Para enviar ayuda A un barco Que ya se está Se está muriendo Por favor Que todos estén bien en Rathril Pues sí Nos dirigimos ya A la isla de Rathril Eso sí Me voy a hacer unos pequeños cambios En En la Bueno Antes de ir a A Rathril Voy a ir al nido de piratas A ver si Katarina Se nos une para ir a Rathril Seguramente lo hará A ver que nos cuentan a estos Lady Kika ¿Necesitas algo? No Nada en especial Vale Me encanta Dicen aquí Lady Kika Que es la La jefaza de todo Vamos a ir a por Katarina A ver si viene con nosotros Pues parece que sí Que se nos va a unir Porque está de pie Como veis Así que vamos a hablar con ella ¿Te preocupes Si te pido Una vez ¿Te mataste Comandar Glenn? ¿La runa? Venga a pensar En la mano de la Comandar Glenn ¿Sabes algo De eso? Porque a much más La runa Punishment No 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 Nic Si Las S conversions Y Una Y Es De La runa Pero No V рес No ¿Por qué La Se V Y... ¿Por qué? ¿Por qué sobreviviste? No nos ponemos. ¡Claro que sí, hombre! ¡Siempre serás bienvenida! Entonces, allá voy. No te preocupes. Me siento mucho mejor gracias a la señora Kika. ¡Nos vemos! ¡Perfecto! Otro personaje más. Así que ya podemos irnos de aquí. ¡Vamos! Vale. Da igual quien te pongas en el grupo. Directamente voy a ir a Puerto Medio. A Puerto Medio. Y de Puerto Medio voy a ir a... A este sitio. Me saldrá. ¡Están llegando! ¡Es una fruta buena buena! ¡Están llegando! ¡Es una fruta buena buena! ¡Es una fruta buena! Entonces... ¿Vamos? ¿Cero? Esperad un momento... ¡Vamos directamente! ¡Venga! ¡Soy un suicida! ¡A mí me da igual todo! ¡Toma de Raril! ¡Plata de Kuluk! Vamos a ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Uno tiene viento y roca... El otro tiene trueno y roca... El otro tiene fuego y viento... Vale, pues el viento va a... En la flota va a predominar... Y el agua... Va a ser viento y agua, vale... Vale... Vamos a configurar... El... El... De viento lo voy a dejar... Viento, 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 viento... A ver qué tal... Necesito uno que quite mucho... Uno de viento... Madre mía... Viento, 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 viento... Viento, viento, viento... Nada... Algo de viento, tío... Andamela, Yu... Desmo le voy a quitar... Y voy a poner a Selma... Y... Y roca... Vamos a poner a este... Perfecto... Y combatientes... Vamos a quitar a... Este le vamos a quitar... Este también, este también... Este también... Y los combatientes que voy a poner... Van a ser... Axel... No puede... No... Rimpatch tampoco... Más o menos los que tengo... Así, más o menos... A ver... ¿Puedo ponerle ahora mismo a Katarina? Es un suicidio... Así que... En vez de Selma... Voy a poner a Katarina... Que tiene una runa de agua bastante potente... Eh... Eh... Más o menos los que tengo entrenados... Pues... Son estos... Aunque el combo no lo tienen... Pero al menos hacen algo... Así que... Y... Voy a poner... A Bartolomeo no... A Bartolomeo lo voy a guardar... Vicky lo puedo también guardar... No... Michuva la voy a poner en otro sitio... Aquí voy a poner a Vicky... Vale... Este barco ya está... Vamos a poner el siguiente... Eh... Sigurd... Hervey... Vale... Vamos a quitar a Michuva... No está mal... Pero no sé... No me convence... Voy a quitar a Sigurd... Y voy a poner a Michuva... Hervey fuera... Y voy a poner a Aldo... Mmm... Y de aquí... Que quien quito... Mmm... Vamos a poner a Bartolomeo... Mmm... 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 No sé a quién... No sé a quién quitar... Ahora mismo... Mizuki... Estoy por dejarla... Porque a los demás... No los tengo bien entrenados... Estos dos están desentrenados... Así que... Sí... Voy a dejar a Bartolomeo... A todos estos... Por si acaso... Le dan por abordar... A ver... Una última mirada al mapa... Espérate... Este le voy a quitar la de viento... Espérate... Le vamos a quitar la de viento... No... Si no... A ver... Que afecta... Que es bueno contra viento... Vale... Entonces no sé... Entonces no merece la pena quitarla... ¿No? Porque... El... No sé... Es que... A mí... Ahora mismo... A ver... Estoy... Es que... Me la estoy pensando mucho... ¿Eh, chicos? Sí... La vamos a dejar la de roca... Y la viento también... Porque... Lo único que puede atacar así fuerte... Es el de la derecha... Que tiene rona de fuego... Pero a ese barco... A ese barco... No va a atacarnos... Muy bien... Bueno... Sí... Vamos a dejar así... Y que sea... Lo que Dios quiera... Lo que Dios quiera... Vamos al ataque... Vamos a ir directamente... A por el barco de la derecha... Este va a estar... Esto va a estar detrás de este... El de apoyo... Ay no... Tío... Lo he puesto en línea recta... Nunca pongáis el barco en línea recta... Chicos... Como acabo de hacer yo... Porque la cagáis muchísimo... Porque ves... Ahora mismo... Cero... Confiamos en que volveríais... Chicos... ¿Qué? Ahí va... What? Lol... Se atacan mutuamente... No puede ser... Tengo un barco más... What? No tengo nada... Me están atacando mutuamente... Me están atacando mutuamente... Al parecer... Al parecer... Wow... Pero... Que la palman tú... Vamos a disparar el cañón... El de Ornan... Vale... Empata... Pero así no... Ya de momento... No va a hacerle más daño... Que esto es good... Atacamos... Ornan... A por el enemigo... Perfecto... Eso me gusta... Atacar... Atacar... Vale... Vale... No ataques... Que vais a palmar... Decid adiós a ese barco... Porque ha caído... 55 de vida... ¿Sabes? Ah... Pero está... Es algo está perdido... Es que no sé... Ha empezado a atacar... Y yo estaba muy lejos... De ese barco... Es que... No recordaba... Que ese barco atacaba... Al enemigo... Bueno... Esparamos el cañón... Y vamos a hacer... El de Lock Punk... Y así debería estar muerto... Supongo... No tengo ni idea... Madre... Se ha quedado un toque... Espérate... Uff... Nos toca a nosotros... La fue con la de agua... Uff... Te columpiaste niño... No te esperabas eso, eh... Pumayad... Vale... Este barco está fuera... Oh no... Voy a contar una ronda más... Al parecer... Dispara... Dispara... Ahora viene a por mí... Lol... Vale... Adiós... Adiós... Te estás enfrentando... A las 108 estrellas... Y has perdido... ¡Nadie has perdido! ¡Con Caronte! Este barco... Adiós... Adiós... Se ha salvado... No me lo creo... No me lo creo... Que se salva... Vamos a dispararles... ¡Katharina! ¡A por él! Ya está... Este barco está fuera... Listo... Adiós... ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Cero lo conseguimos! ¡Ganamos! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Gracias! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Pero tú has sido gracias... a todos... los que han participado... en la pelea... ¡Ganamos! ¡Ha llegado hasta esto! No, que se una, que se una, ¡una de nosotros! Claro que sí, cuanto más mejor Bien, tenemos a Helmut Otro más para la tripulación Genial, lo conseguimos, estamos en casa Bien, hemos vuelto a nuestro Okar Okar, dulce Okar Mira, son nuestros amigos de los primeros capítulos ¿Habéis salido airosos? Nos desorganizamos después de perder al comandante Pero solo pensar que Roslid sería derrotado Sí Me gustaría pediros un favor a todos Queremos unirnos a la lucha de Zero contra Kuluk Voy a reunir a todos los que estén de acuerdo Y quisiera pedir vuestra ayuda ¿Os importaría? El 108 estrellas, ¿verdad? Entiendo, en tal caso también os ayudaremos ¿Qué os parece? Oye, ¿puedo preguntarte algo, Zero? Sobre el comandante Glenn Yo no lo vale, directamente Para mí es suficiente Lo siento, Zero Yo también iré Si encontráis gente dispuesta a venir Pedirles que vayan a la sala de entrenamiento De acuerdo Pero nosotros también vamos Queremos reunir a toda la gente que podamos Vale, Paula Todavía se ha unido Y bueno Ahora vamos a ir Otra vez a subir al barquito Espera Antes de subir al barco Vamos a recortar a la gente Que encontremos por el camino Así que bueno La gente que vemos que sea sospechosa Enfrente de la tienda de objetos Debe haber alguien Así interesante A ver Tienda de armaduras A ver qué hay aquí No hay nadie en casa No, verdad Al parecer No A ver qué tenemos que contar de estos He oído que han atacado a Raziel Aunque no parece tan grave Como lo de Illuja No Creo que vamos a ir donde No sé si acordáis Como salvamos a la A la niña de los piratas En el callejón A lo mejor A por aquí Habrá alguien Que reclutar Con un poquito de suerte Vamos a ver O no Parece que no hay nadie La verdad es que estoy investigando un poco Por la zona Hace mucho que no nos vinimos por Raziel Y investiga no nos hace daño O sí Mira, hay gente aquí Va, eso no me dice nada Pero ese de ahí Parece que es un poquito sospechoso Vamos a hablar con él Hola Oh, has vuelto Cero Me lo hablo de que estés bien Yo también me lo he apañado Para prohibir Ayer fue muy duro Escapar de los Kuluk Basil ¿Quieres finir con nosotros tú también? Cero Te enfrentas a Los Kuluk Cero Te enfrentas a los Kuluk Con ese barco ¿Verdad? De acuerdo Entonces el gran Basil se unirá a ti El gran Basil Tú Qué personaje Hostia Vas a ser un personaje un poquito cómico La posada A ver si hay alguien en la posada Onda, mira A la derecha Cero ¿Pretendes que forme parte de tu grupo? ¿Qué te propones exactamente? Claro Si tú quieres Muy bien Tenemos un acuerdo Perfecto Bueno, entonces Allá voy Qué grande es esta chica Me encanta ¿Has visto? He oído rumores sobre vosotros A propósito ¿Está bien Katarina? Vale Tenemos que atrever a Katarina Para que sea una de nosotros Más adelante Lo haré De momento Hemos conseguido Un par de personajes Que están muy bien Cuántos más mejor ¿Sabéis? Así llegamos A la 108 Que es mi Reto inalcanzable Nunca los he conseguido A todos los personajes Así que bueno Aquí no hay nadie Tío Aquí tendría que haber alguien No sé por qué Pero sé que tiene que haber alguien Tiene que haber alguien aquí Rayos Volveremos Volveremos más tarde Así que no pasa nada Hay que ser pacientes Chicos Ya aparecerá Ya aparecerá Bueno De momento Vamos a ir A seguir buscando Los personajes Bueno De momento Vamos a ir A seguir buscando Los personajes Bueno, vamos a ir a la sala de caballeros, porque aquí no creo que haya nadie, creo que me he vuelto a enterrar otra vez, soy tonto o algo, me cago en mi mismo, pues si vamos a ir a la sala de caballeros, y cuando pasemos de día pues lo dejaremos por aquí chicos. Así que vamos para allá, anda mira, aquí se ha reunido mucha gente, pero ninguno así que me llame la atención, nada, personas normales, al patio, anda mira, más gente, nadie en particular, nada en particular, al pasillo, vamos por aquí, a la cocina, ups, no hay nadie, pues nada, vamos a ir para arriba, donde murió el comandante, por la runa del castigo, y si no hay nadie, pues nos dirigiremos a la sala de caballeros, pero aquí se supone que tiene que haber alguien, se supone, ¿sabes? No tengo ni idea, pero no, no hay nadie, pues tendríamos que venir más adelante, es que algunos personajes aparecen en un cierto momento, no sé si me explico, pero bueno, vamos a ir a la sala de caballeros, con un poco de suerte, conseguimos a más personajes, oh no, anda, no hay nada, no hay nada, pensaba que había algo, pero cuánto tiempo sin verte, estoy de guardia, dicen que así duermen tranquilos, aunque por mí, parece que la gente haya estado viviendo en la, en esta zona, vamos a entrar en nuestro antiguo cuarto, a ver si ocurre algo, pues no, vamos a dormir, pero parece que no ocurre nada, me he metido aquí sin darme cuenta, pero con de a ver si está muy bien, entonces pueden encontrar, a ver si está mal, aquí está todo, perdón, mirar, pero no hay alguien, no hay nada aquíLE, pero no sé, a ver si está mal, listo, pese de un radio o un radio, no, solo hay un par de colegios, me parece. No hay nadie, no hay nadie, 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 nadie... Oye, el blanco ha desaparecido o es cosa mía? O a lo mejor el blanco ha desaparecido en otro sitio. Debe ser eso Aquí no hemos entrado, ¿no? En tomba de equipo No, no hemos entrado aquí Pero no hay nada Gracias el puerto Vamos a entrar en tomba de runas No sé, yo he centrado en todas las zonas por investigar No por otra cosa ¿Veis qué dice? Vamos a ver si tiene alguna frase chula Signia que todo lo ve Aumenta la frase y reduce la defensa No tiene nada interesante Esas runas no me gustan Yo quiero runas que me den pasta Que me den más dinero No puedo subir al barco Así que no sé qué tengo que hacer Me he quedado bloqueado Platino por 5 Me puedo subir al barquito Así que no sé cómo subir al barco Y no sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Me he quedado bloqueado Me he quedado bloqueado en serio Una liada Vamos a ir por el camino de la izquierda Que antes no he ido Mejor por aquí encontramos algo más ¿Qué dicen estos? Ah, vale Tenemos que hablar con toda la peña ¡Joder! ¡Joder! ¡Esto es de ventana! ¡Uuu! Ya por fin puedo cambiar El set de ventana que tengo Lo tengo hace un montón Es que los set de ventana Cuesta mucho encontrarlos Son un poco pesados Solamente es para que hablemos con todos Dicen que Nada, es solamente hablar con todos Para que vayan a la sala de entrenamiento Y fuera Nada, nada más No hay nada más que decirles Bueno, aquí dentro está Konrad Pero si no tenemos a Kapta Lina No nos va a hacer ni caso Así que Sudamos de él de momento Así que vamos a volver por nuestro camino Vamos a hablar con toda la peña de aquí, ¿no? Sí Y ahora mismo, sí Ahora, pues a la sala de entrenamiento De camino vamos a hablar con todas las personas que podamos Que nos llevamos a lado Eso Que serán todas Ya hemos reunido con la gente Si posible Yo creo que ya está A no ser que hablemos con los que están dentro Sí Y con estos que están aquí dentro Vale Sí Estoy tan diciendo que todos se van a unir con En nuestra batalla contra los Kuluk Vale, ya está Ya no hay más con quien hablar La verdad es que me da un pasivo Quiero dinero 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 Luchemos todos contra Kuluk Luchemos todos contra Kuluk ¿Qué haces de tonto? ¿En serio? Estos vaciéndolos ya Les acabo de salvar Y ya tengo que perder Contra estos pingaillos Mira No me voy Ni a A defender todos Que se encargue el jefe A morir 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 Bueno, ni la habéis tocado ¿Sabes? Mira Es que No me sale a lo demás Mata solo cero Solo os ha matado cero Cero en intocable Si No Ya ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, en cualquier momento, deberíamos de confirmar si esta situación está en acuerdo con su deseo de su deseo, pero ahora no es una buena hora. Obul está en peligro de ser retaken. Con su permiso, voy a volver a la Segunda Fleet a la vez. Sir Troi, por favor, espera a la Segunda Fleet de la Segunda Fleet hasta que se pierda más. Por favor, voy a hacer todo en mi poder para evitarlos. Colton, no te empujas demasiado. Sir Troi, todavía eres un joven joven. Es tu generación que construirá el futuro de este país. Pero es mi generación que tiene la responsabilidad de tu futuro. Yo creo que la situación actual puede ser más peligrosa de lo que pensábamos originalmente. Madre mía, no se puede despedir de los del propio bando, ¿eh? Y bueno, ahora podemos reclutar a un personaje. Estoy seguro de ello. ¿Es ahora o nunca? Y está en una de las tiendas, así que hay que entrar en todas. No. O es enfrente, no sé, pero sí que está por aquí. No sé vosotros, pero yo creo que está por aquí. No sé vosotros, pero yo creo que está por aquí. Anda, mira, aquí está. ¿Quieres algo? Estoy un poco ocupada. Estoy buscando a un hombre. ¡No puede ser! ¡Está buscando a Ornan! ¡No me lo creo! ¡No puedo usarlo, tío! ¡No! Hace mucho tiempo que no veía la puesta del sol desde aquí. Justo hace un rato hablamos de cómo demostrar la beneficencia de cero. Pero ahora con todo lo que ha pasado en Rathbys, no sé cómo decirlo. Pero es todo tan frustrante. Ahora cero es el líder del 108 estrellas. Todo el mundo se está uniendo a cero. ¿Cuál es el problema? Se estuvo diciendo por ahí que cero se había convertido en un pirata. Estaba preocupado. ¿Cómo podemos conseguir a unos caballeros y quedarnos aquí sin hacer nada? Yo también acompañé al 108 estrellas. Tienes razón. Yo también voy. Entonces descansaremos un poco para estar listos para mañana. ¡Lady Catarina! ¿Vale? 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 y restaurar las noches a su antigua gloria. Por favor, esperen un tiempo más. No puedo hablar con ella. Ya sé si me une. Como que tengo que ir a poder ornar, me cagan en todo, ¿sabes? Pero esto es quien recupero a Raziel. ¿Y qué quieres de mí? ¿No te unes a nosotros? Es decir, que si me embarco con vosotros, me servirá para mi investigación. Investigo cierto pueblo desaparecido. Se encontraba en la frontera entre Luna Escarlata y Kuluk. Al parecer, Graham Cray, el mercader de la muerte, estaría detrás del incidente que causó su desaparición. Vosotros también lo veis tras él, ¿verdad? ¿Tratamos este asunto juntos, entonces? ¡Claro que sí! Entonces allá voy. Menos cual, que me va a volver a hablar con ella, eh, chicos. Que si no, la hubiese cargado. Me hubiese pirado. Y la hubiese liado. Pues me voy a dar a la camita. ¡A la camita! Que mañana será un nuevo día. Jajaja. Vamos a dormir, a ver si así se pasa el día. O tendremos que seguir las mismas cositas. Es hora de descansar. Espero que ya ahora sí. No sea de atardecer. Sí, ya está hecho el día. Bien. Bien. Ahora tenemos que volver a mirar todo otra vez. O no. O sí. O no. O sí. O no. O no. A ver. O no. O no. O no. O no. Mira, ahí está. A ver. A ver. A ver. mucho tiempo sola en las montañas perfeccionando mi manejo de la espada cuando vine a la ciudad voy a hablar sobre usted y no puede contenerme permítame que me una usted en la batalla señor, por favor si por favor ven con nosotros, cuanto más mejor entonces allá voy bueno, bueno, cada vez somos más chicos, cada vez más lo que nos queda todavía por conseguir y ahora vamos a conseguir a un gigante bueno, no sé si va a estar ahí espero que sí echamos los dedos, echamos los dedos sí, aquí estás ¿quieres que me venga a tu grupo? bueno, quizá haya llegado el momento de ponerme a robar mi fuerza creo que iré con vosotros bien, entonces allá voy bien, se nos ha unido, perfecto me alegro, tío me alegro y por último bueno, penúltimo que tenemos que ir a volver a entrar y salir y coger a la gata harina pero que quiero subir ya mi barco pero no puedo o sí, 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 ya puedo subir al barco bien, ya puedo subir al barco sí, fácil puedo lo que estamos haciendo ahí va hay un barco que va a ir a nuestra forma es un pirata ¿Otra vez a batallar? ¿Otra vez a batallar? ¡Pirata Snow! ¡Lol! ¡Snow es un pirata! ¡Hombre, ya veo que os conocéis! ¡Bazón de más para no bajar la guardia! ¡Así que solo dispararás a las lunas que dudo que tengamos! ¡Pero además que se pire! ¡Así no los capitanes! Ya están asignados, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Tenemos uno nuevo! Vale, a este se lo voy a poner al que estaba con los piratas Este Vamos a poner a Helmut, líder de este barco Y ya está, no vamos a poner nada más Porque es el pirata de Snow, ¿sabes? Vale Vale En espera Que venga el hacia a mí Mover Aquí No, aquí Y dispara cañón ¡Catarina! ¡Al ataque! ¡Hala, toma ya! Mover Espera Moved Vamos a mover por todos los flancos ¡Hala, sí, venga! ¿Que quieres mover más rápido? ¡Pues muere más rápido! ¡Que a mí me la suba! ¡Buah! ¡Adiós! ¡Adiós, Snow! ¡Que chaval! ¡Atacar a un... a una flota de tres barcos con un misero barco! ¡Qué suicidio! ¡Justo como pensaba! ¡Victoria! ¡Que quería hacer con ese barco! ¡No he entendido nada! ¿Qué quería hacer con ese barco? No he entendido nada 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!